Hola, y en este video te muestro cómo hacer fotos con Google Pixel Watch 3. Pues bueno, primero enfadamos nuestro reloj, después de eso pulsamos otra vez a ese botón, y aquí en aplicaciones tenemos que encontrar cámara. Ahora, bueno, en nuestro teléfono, que está conectado a nuestro reloj, como puedes ver, está cámara. Y por ejemplo, podemos hacer fotos, por ejemplo, así, pulsamos y hacemos una foto. También podemos cambiar el zoom y hacer una foto. Y bueno, si os gusta el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides a suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Gracias!